Una comunidad de la región de la Araucanía denuncia las precarias condiciones en que se encuentra la única pasarela que los conecta con colegios y hospitales. Una riesgosa realidad que se repite en muchas comunidades rurales a lo largo del país. Esta es una tradicional y robusta pasarela peatonal que se usa para cruzar carreteras, quebradas o ríos. En Santiago sobran, pero en regiones faltan. Aquí está mi famosa pasarela. El río está tocando. Va a ser el minuto en que pase un palo a 10 pasarelas. A 700 kilómetros al sur en la región de la Araucanía, esta es la pasarela que tienen los vecinos de Vilcún para cruzar. Es precaria, es peligrosa y es indigna para todos quienes deben obligadamente cruzarla para ir diariamente, por ejemplo, al colegio. Yo mismo estoy corriendo el riesgo de estar arriba aquí en el puente. La verdad, la pasarela está bastante descuidada. Hay muchas tablas podridas, las mismas vasas que son los troncos grandes están ya podridas, incluso están todas picadas. Y es muy peligroso pasar porque si se fijan bien, hay tablas que están desclavadas y que están rotas porque gente los pisó y pasaron de largo a bajo porque se cayeron. Y todo eso ya con raspaduras, con dolores. Yo terminé varias veces con moretones. Por años, esta ha sido su realidad y cada día que deben cruzar es un riesgo. En días de lluvia, el temor aumenta y la esperanza de una pasarela decente disminuye. Descuidado, ha estado muy descuidado. Y muy difícil ha sido para nosotros porque... Y ahora que mi hija han estudiado, se han caído varias veces, de repente volvían a la casa porque estaban todas moreteadas, llorando, porque se caían de la pasarela. Hoy en día tenemos menores de edad, niños muy pequeños que van a los primeros cursos de las escuelas en Vilcún, que no pueden pasar hacia la comuna de Vilcún porque en el invierno es completamente terrorífico esta situación. Esto fue una pasarela que se construyó desde la municipalidad de Vilcún, que se le han hecho algunas mantenciones que hoy en día no reviste mayormente alguna nueva mantención. Esta triste postal en la región de la Araucanía lamentablemente se repite en sectores rurales, donde muchas personas deben cruzar de forma precaria y riesgosa los ríos para acceder a hospitales, colegios o supermercados. Este es el puente donde pasan los pobladores cuando el río está crecido. Adultos mayores como mi padre y mucha gente más. Estas imágenes son de la región de Aysén, donde comunidades viven prácticamente aisladas, si no fuera porque ellos mismos han construido formas de pasar. Esta es la realidad como familias con niños del sector del Valle Figueroa en la región de Aysén deben cruzar diariamente un río tremendamente caudaloso y que lamentablemente las condiciones de vida los obligan a tomar este medio de transporte. Con este carro y con un sistema de polea se trasladan estos habitantes para cruzar el río Figueroa. El peligro es alto y fue denunciado por parlamentarios de la zona. Ojalá lo que yo he vivido no lo sigan viviendo más mis hijos ni mis nietos, sino que puedan vivir de una forma más holgada, de poder cruzar este río de una forma diferente, no con tanto esfuerzo. Antiguamente en bote, ahora con este carrito que aún sigue limitando. ¿Por qué estas imágenes siguen ocurriendo en zonas rurales? ¿Qué proyectos concretos hay para intervenir estas zonas? Desde el Ministerio de Obras Públicas saben que hay tareas pendientes, pero ya hay un catastro y diagnóstico de los más de 6.000 puentes a nivel nacional, lo que permite a la cartera poder actuar. Se trabaja con los criterios bastante homogéneos en todo el país en cuanto al desarrollo de la infraestructura vial y los puentes forman parte de ello. Dentro del plan de puentes tenemos un plan de reposición de puentes menores que tienen carácter de no definitivo para poder llevarlos y llevar nuestra red vial a completar una red con puentes ya de tránsito definitivo. Mientras eso pasa, las familias deberán seguir apostando a la suerte cada vez que crucen estos riesgosos puentes y pasarelas improvisadas. Este invierno yo creo que no pasa. Rogamos que por favor no escuchen, que no ayuden a construir una nueva pasarela porque para la reparación esta pasarela está muy mala. Hoy más que nunca el correcto estado de los puentes es vital, de ello no solo depende la conectividad y abastecimiento de comunidades enteras, sino también que sus vidas no estén en riesgo al cruzarlos.